¡Hola preciosos! Rimmel London me han liado y me han propuesto Hacerme mi maquillaje Mucha máscara de pestañas Scandalize Eyeliner y Provocalips rojo Pero sin espejo Tengo dudas de que me vaya a salir bien Pero en el fondo pienso que me va a salir muy bien Aerolíneas Dulceida Voy a empezar con el eyeliner Venga, uy me va a salir fatal Ya lo estoy viendo Vale me estoy haciendo el eyeliner Más gordo que he visto en mi vida Yo pensé que lo haría bien pero no Ay que concentración eh No se que estoy haciendo La máscara creo que se Tengo práctica con la Me encantaría verme Yo creo No voy a decir nada porque si me sale bien Diré yo creía Creo que me ha salido perfecto No, no, me lo estoy haciendo bien Y este es el resultado que estáis viendo vosotros Y yo no El labio creo que me lo he hecho bien Creo que esto me lo he hecho más gordo que esto No se porque me da Y el eyeliner creo que me lo he hecho fatal La máscara bien Y ya está Este es el resultado Espero que os haya gustado No lo hagáis en casa No hacerlo porque es muy divertido Y... Live the London look ¡Suscríbete al canal!